Con Cristian hablé yo personal, no me pasaron ningún reporte, yo estoy en contacto con cada uno de los seleccionados, siempre estoy en contacto. Cristian nos reportó a nosotros que salió, bueno yo vi el partido que sale lesionado a él cuando empataron a dos, sale lesionado como al minuto 60, no recuerdo bien el minuto, pero más bueno fue por el 60, y salió con problemas de su rollo operada. Al otro día lo llamo, le pregunto por qué saliste, hablé con esto, habló Diego primero con él, después lo llamo yo, y me dice que a él el día jueves le iban a sacar líquido. Entonces yo le dije, bueno con esto vas a quedar fuera de la selección, me dice hasta el lunes me van a revisar y me van a volver a sacar líquido. Yo no lo quise exponer a él con esa lesión, por eso lo cambiamos por Telles, y lo que más le pedí fue que no jugara, y al jugar él demuestra que la lesión no era tan grave. Entonces los jugadores a veces tienen esos errores que son muy simples, muy fáciles de resolver, que a veces por la presión que tienen de los clubes los hacen jugar con consecuencias más graves de lesión. Así que por eso creo que en este sentido la conversación con él va a ser larga, no va a ser pronto llamado a la selección nuevamente, no va a ser pronto, pero la conversación la voy a tener. Porque me gusta que sean, así como soy yo de franco y derecho con cada uno de los muchachos, me gusta que sean conmigo. Él me pudo haber dicho, profe, yo no estoy en condiciones de ir a la selección, pero tengo que jugar el fin de semana. Es distinto a decirme, estoy lesionado, no sé si voy a jugar el fin de semana, es muy distinto. Cerramos conmigo.